Festival Independencia de Colombia en Silver Spring con la presentación de el Grupo Nietzsche Jueves 19 de Julio a las 8 de la noche Grupo Nietzsche El concierto Y como invitados especiales, ceniza All Stars Celebrando la Independencia de Colombia en el Filmor de Silver Spring Este jueves 19 de Julio, no te lo pierdas Festival Independencia de Colombia en Silver Spring Invita a TV Colombia ¡Gracias por ver el video!